... Buenos días a todas y a todos. Yo creo que la doctora Garrido ha demostrado que su elección no ha sido aleatoria, sino que con brillantez y con precisión ha concretado muy bien el contenido del protocolo de colaboración que se acaba de suscribir entre las sociedades científicas y asociaciones profesionales sanitarias que aquí estáis presentes y la Consejería de Sanidad y el SACIL. Un protocolo de colaboración que centra sus esfuerzos en la tarea siempre necesaria de la formación, de la formación continua de nuestros excelentes profesionales de la sanidad pública en Castilla y León. Tampoco es aleatoria la elección del presidente de la comunidad, para bien o para mal, y por decisión democrática todavía me tenéis que aguantar durante unos meses. Y el consejero me ha insistido en que era una magnífica oportunidad para acompañaros en este momento inicial. Con una prevención de lo que voy a hablar y fundamentalmente de lo que vais a hablar a lo largo de la jornada, de todos los aquí presentes el que menos sabe es el que precisamente abre la jornada o dirige la palabra. Por lo tanto, os pido comprensión, como espero y confío que a lo largo de la jornada haya también la suficiente libertad de cátedra, siempre enriquecedora para formular las objeciones, las reservas y las críticas, bueno, sed comprensivos con las palabras que yo os voy a dirigiros, que evidentemente tienen un sesgo fundamentalmente político y a lo largo de la jornada yo sí que os pido que para enriquecerla, para que las conclusiones no se limiten y no es poco a la firma de este protocolo de colaboración, realicéis y formuléis las aportaciones y las apreciaciones y las críticas que entendáis por conveniente. Para mí, por todos estos motivos, es de verdad una alegría el poder compartir este pequeño ratito con todos los representantes de esas sociedades científicas, de esas asociaciones profesionales, con todos los profesionales, con responsables de los distintos servicios clínicos de atención primaria, de atención especializada. He podido saludar a algunos de los doctores que también se ocupan de forma directa de la salud, de mi salud personal, sé que están aquí algunos de ellos venidos desde mi ciudad, desde Burgos, en fin, a todos vosotros con mi cumplido agradecimiento. Un agradecimiento que quiero también hacer extensivo, porque sé que siempre su labor es complicada, a todos los responsables de la administración sanitaria, de la gestión sanitaria, de la consejería, del SACIL, pues que están haciendo también, yo creo que entre todos un enorme esfuerzo, pues por mejorar y por impulsar, por apoyar fundamentalmente la visión que hoy representáis aquí, que es la visión del protagonismo de los profesionales de la sanidad pública en Castilla y León. Un saludo muy especial al presidente de la Federación Nacional que nos acompaña y que posteriormente os dirigirá las palabras. Como la doctora Garrido ha puesto de manifiesto, el motivo inicial de la jornada es el de la firma del protocolo de colaboración entre 52, creo que se ha dicho, entidades y la gerencia de salud, un protocolo dirigido a mejorar la formación en el ámbito sanitario y que al mismo tiempo, pues precisamente por ello viene a reforzar la participación, vuestra participación, la participación profesional en todos los aspectos que pueden contribuir a mejorar la sanidad pública. Yo recuerdo, lo recordábamos antes, haber tenido ya una oportunidad similar hace ahora 5, 6, 7 años, en un esfuerzo que está todavía a mitad de camino y que se ha visto también, sin duda, afectado por estas circunstancias que han determinado o que han sido las consecuencias de la grave y durísima crisis que venimos sufriendo desde hace 6 años, como fue aquel convenio que se firmó para vuestra participación, la de las sociedades científicas y asociaciones profesionales en las evaluaciones profesionales conducentes al desarrollo y al impulso de la carrera profesional en Castilla y León. También habéis tenido un protagonismo, a ello me referiré a lo largo de mi intervención en la firma, en la comunidad, en momentos de dificultad, de un compromiso por la sanidad pública, por la sanidad universal, con una cierta garantía en relación al sacrificio de carácter laboral y retributivo que también se os ha pedido como empleados públicos. En cualquiera de los casos, yo soy de los que opina que esta participación, de la que soy un vehemente defensor en todos los ámbitos de la iniciativa pública, en esta materia, como es la de la sanidad, es siempre garantía de calidad científica y de calidad técnica. En concreto, hay que recordar que, en virtud del protocolo firmado de esta mañana, vais a contribuir a una mejor identificación de las necesidades formativas de los profesionales, al más eficaz desarrollo material de las actividades específicas de formación continuada y, en definitiva, como se ha subrayado a la mejora de las competencias profesionales como factor clave para el buen funcionamiento del sistema. Sé que no es la primera vez que se lo escucháis a un responsable político, a un responsable del gobierno de la comunidad autónoma, pero forma parte de nuestras convicciones sinceras y profundas. Los profesionales y vuestras competencias sois, en efecto, la clave. Es verdad que, en todos los ámbitos de la administración y de lo público, lo son los servidores públicos, pero es cierto que los sois, por antonomasia, en el servicio y en la asistencia del sistema de salud, cuyos resultados, bien lo sabemos, dependen básicamente del conocimiento que en ellos aplicáis los profesionales sanitarios. Unos profesionales que, como se deduce de mis anteriores palabras, como el resto de los empleados públicos, habéis sufrido de una manera bien intensa y bien directa las medidas laborales y retributivas que hemos debido tomar como necesarias, sabiendo que son duras, antipáticas, impopulares, incluso de desgaste político a lo largo de todos estos años de crisis. Y que, además, en vuestro caso, soportáis en una doble condición. La condición de ciudadanos en un entorno de crisis en relación al acceso a los servicios públicos o a las disponibilidades de recursos públicos, presupuestos, y en el ámbito concreto de unas profesiones sanitarias que están muy valoradas por el conjunto de la sociedad, pero que mantienen reivindicaciones justas de mejora en todos los aspectos laborales y retributivos. Unos años de crisis en los que ese esfuerzo que habéis realizado es preciso volver a reconocerlo, a subrayarlo y agradecerlo, sinceramente, profundamente, en este caso no ya como político, sino como lo que me corresponde, representante de todos los ciudadanos de Castilla y León. Unas medidas que, no obstante, en el caso de Castilla y León, han venido enmarcadas en dos circunstancias que yo quiero reiterar ante vosotros. En primer lugar, la prioridad presupuestaria que hemos otorgado, que hemos venido otorgando, que estamos otorgando a los grandes servicios públicos. Esos grandes servicios públicos que son los que, en una comunidad tan apasionante, tan extensa, tan amplia como la nuestra, justifican o no justifican la propia existencia de la comunidad. Nosotros no planteamos ni pulsos al conjunto de la nación ni tampoco proyectos soberanistas, de independencia. Nosotros venimos a servir. Lo sabéis vosotros que procedéis de una antigua estructura centralizada, como era el Insalud, bien valorada por el conjunto de los ciudadanos y que, por mor del modelo autonómico, habéis pasado, de alguna manera, a depender de una administración más próxima, más cercana, cuya justificación está en el servicio. Y si no damos buen servicio, carecemos de ese sustrato y de esa base. Pues bien, en esos grandes servicios públicos, a lo largo de estos años, con decisiones bien complicadas, en la medida que han dejado prácticamente sin sustento presupuestario a las demás áreas, y son muchas de actuación, del gobierno de la comunidad, hemos concentrado el 80% de todos los recursos disponibles, que son casi el 95% en el caso de los recursos autónomos, de los propios, de aquellos sobre los cuales podemos tomar decisiones más o menos libres. Esto ha determinado, en el caso de la sanidad, que en el presupuesto del año 2014 reúna o concentre casi el 44% del total de los recursos disponibles por las nueve consejerías de la Junta de Castilla y León. Una razón en virtud de la cual, y estos son datos puramente estadísticos, lo sé, no conllevan todo, al final está vuestra labor, que es insustituible y que en muchos aspectos es impagable, del hecho de que Castilla y León sea hoy la tercera comunidad de régimen común, esto es, dejando aparte por su régimen económico-financiero peculiar, las dos comunidades forales, que cuenta con una mayor dotación sanitaria por habitante y año, según ha destacado la propia Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Unos datos económicos y financieros que, además, deben completarse con otro que someto a vuestra consideración. Fijaros, en virtud de la reducción de los recursos presupuestarios totales, que ha determinado que los cinco últimos presupuestos de la comunidad hayan descendido en su cantidad global, y del incremento dentro de esos presupuestos del gasto asociado al creciente endeudamiento público, el presupuesto del año 2014 es equivalente en recursos disponibles de las consejerías al que teníamos en el año 2004. En cierta manera, hemos dado un paso atrás en la disponibilidad presupuestaria de diez años. Pues bien, en estos diez años, no todas las áreas de gobierno se han comportado igual. Yo sí que tengo que subrayar que el presupuesto de la sanidad en Castilla y León ha crecido un 32% desde el año 2004. Y junto a la prioridad presupuestaria, la prioridad que hemos otorgado dentro del total del gasto sanitario a los profesionales. Esto tiene mucho que ver con nuestro peculiar mapa de población, mapa municipal, pero también a nuestro peculiar mapa de atención sanitaria. Somos la comunidad autónoma que mayor proporción de su gasto sanitario destina a las retribuciones del personal, más de un 57%, frente a aproximadamente el 46 de media, según en este caso los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud publicados por el Ministerio de Sanidad. Este es un esfuerzo presupuestario y es un esfuerzo dirigido básicamente a los profesionales que nos está permitiendo dar cumplimiento a algunos de los acuerdos suscritos con los sindicatos profesionales, médicos y de enfermería, en relación el último año al mantenimiento de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales. Y que yo creo que nos está permitiendo también, vosotros sois el fiel testimonio, ojo, y no sin debates abiertos como la propia reestructuración o redistribución de los pacientes en la atención primaria de la comunidad, que es una cuestión de la que hemos discutido mucho en esta Cámara y seguiremos discutiendo, pero que creo que nos está permitiendo entre todos mantener el núcleo esencial, el núcleo fundamental, el derecho al acceso a la sanidad de todos los ciudadanos, de la sanidad pública en Castilla y León, después de estos, repito, seis largos años de dura, de grave y de profunda crisis. De manera que hoy continúan abiertos al servicio de los ciudadanos los 247 centros de salud, 172 de ellos en el medio rural, los más de 3.600 consultorios locales y nuestros 14 complejos hospitalarios, sin que podamos decir que en Castilla y León se haya retrocedido en servicios, en prestaciones o en derechos ciudadanos. Lo cual, desde luego, no hubiera sido posible sin vuestro protagonismo, sin vuestra implicación, sin la participación, el compromiso y el esfuerzo de los profesionales. Además de estas consecuencias de carácter económico y financiero, que sé que son, en muchos casos, enojosas, pero que son las que, desde el punto de vista de las responsabilidades, cumplen a los gestores, a la administración y también a los responsables de las distintas unidades y de los distintos centros sanitarios, la crisis ha determinado la reapertura de algunos clásicos debates sobre el propio modelo, sobre el modelo de sanidad, sobre la apuesta en torno a la salida. Yo quiero afirmar ante vosotros con rotundidad, mire, mirad, no es un compromiso de carácter ideológico, es una convicción, yo creo que es algo que nos demanda la sociedad y también en virtud de la cual, hasta este momento, el gobierno que yo represento ha concitado el apoyo mayoritario democrático de los ciudadanos de Castilla y León. En Castilla y León estamos comprometidos con la sanidad pública. Creo que lo estamos demostrando, como ya he apuntado, con esas decisiones de carácter político y de carácter presupuestario. Creo que lo estamos demostrando también en el propio contenido, en el propio destino de ese presupuesto. Someto también a vuestra consideración un dato, que también suele ser objeto de debate en esta propia Cámara que hoy nos acoge. Si excluimos el capítulo del transporte sanitario, que tiene su propia fórmula de gestión, y todos sabemos si además es eficaz, el gasto en servicios privados, yo no digo si esto es bueno o es malo, es un dato objetivo, no llega al 3% de todos nuestros recursos presupuestarios. Y entre el año 2010 y 2013, tampoco digo si esto es bueno o esto es malo, esto es una consecuencia de la intensidad y el volumen de vuestro trabajo, el gasto en conciertos con servicios privados se habrá reducido en un 26%. Este es un dato objetivo que nosotros entendemos que también marca un compromiso con la sanidad pública. Y creo que igualmente lo estamos manifestando en el propio debate político, incluso planteando posiciones dentro de la lealtad y dentro del respeto, que no tienen por qué ser necesariamente coincidentes con la que se adoptan por parte del Gobierno de la Nación, en estos momentos del mismo signo político del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Así ha ocurrido, por ejemplo, cuando hemos fijado una opinión muy inicial, muy razonada, muy contraria a ese concepto del famoso copago en farmacia hospitalaria, y lo hemos hecho por razones de eficiencia, pero fundamentalmente también por razones de la necesidad de ese gasto, que está vinculado normalmente a enfermedades sobre las cuales no hay una capacidad de establecer una cultura de la eficiencia o del ahorro en el gasto. Hemos ido a la comunidad que hemos no solamente expresado esa oposición desde un momento inicial, sino que hemos ido más allá, recurriendo esa propia decisión, que por cierto ha conllevado también, como conocéis, la paralización de algunas otras decisiones. Pero no hemos tenido ningún tipo de reserva en defender que el nuevo sistema de copago en farmacia establecía, sin embargo, evidentes avances también en materia de equidad. Al establecer ese nuevo sistema de copago, un copago que ya existía, como perfectamente conoce el conjunto de la sociedad, un criterio de discriminación de los ciudadanos por razón de renta, por razón de economía, por razón de riqueza, y no basado exclusivamente, aunque también tomando la consideración de la condición activa o la condición pasiva del adquiriente de las medicinas, pienso, pienso sinceramente que hemos ganado en equidad. Y hay un dato evidente, hay un dato contrastable, hay un dato que nadie puede negar, ha determinado que 40.000, 40.000 paisanos nuestros, parados de larga duración y personas en situación de dificultad, que con la normativa anterior debían pagar parte de sus medicamentos, en este momento lo están obteniendo de manera gratuita. Luego, creo que también en nuestros posicionamientos políticos, en los debates políticos, que no son pacíficos, que son complicados, hemos querido, hemos venido a demostrar nuestro compromiso con la sanidad pública, con argumentos, con hechos y con razones. También se han suscitado polémicas en torno al carácter público o privado, a la gestión pública o a la gestión privada. Quizá avivados por decisiones adoptadas en otras latitudes, en otros territorios. Algo que entre todos, yo creo que en Castilla y León, y para disipar dudas, conseguimos cerrar, vuelvo a repetir, gracias también a vuestra aportación. Y firmamos con vosotros, con los colegios profesionales, con los propios sindicatos profesionales, un compromiso con la sanidad pública, universal, gratuita, financiada con presupuestos públicos, y con gestión pública de la asistencia sanitaria. Quiero agradecer, hoy, muy especialmente también, que os implicárais y os involucréis en ello. Porque sabemos que una de las máximas aspiraciones de los ciudadanos es precisamente el mantenimiento de un sistema sanitario público, accesible y de calidad. Por todo ello, y es un poco lo que, a lo que me animaba el consejero, hoy es un buen momento, un momento muy oportuno, todos los días lo es, pero hoy, especialmente entre vosotros, para renovar ese compromiso con la sanidad pública. Pero también para afirmar que ese compromiso no puede cumplirse desde el inmovilismo. Nos visitaban hace unos días los reyes de España, en un acto donde se entregaron los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2013. Y en aquel acto, cargado de apuesta por la innovación, por la mejora, por la calidad, por el avance, se recordaba la frase, yo creo que muy atinada, de quien nos recuerda, que en un mundo tan extremadamente cambiante y dinámico como el actual, quedarse quieto es la forma más rápida de ir hacia atrás. Yo creo que muchos, cargados, sin duda, de buena voluntad, pero que creen que no hay que hacer nada, que no hay que cambiar nada, se convierten, precisamente, en los mayores enemigos del sistema sanitario público. porque los retos están ahí y porque los retos solo se pueden afrontar con cambios. No hay que tenerle miedo al cambio porque es con natural, con la propia vida, con la propia existencia, con el propio mundo. Los retos, queramos, o no, los tenemos ahí. Tenemos, bien lo conocéis todos, los gestores, pero también los clínicos, un gasto sanitario con una tendencia estructural también en tiempos de bonanza, especialmente en tiempos de bonanza, a aumentar por encima del crecimiento de la economía. Tenemos, lo vivimos, muy cerca, en Castilla y León, unos desafíos demográficos que sitúan, en primera línea, la atención a los pacientes crónicos y a las personas dependientes y que debemos afrontar partiendo precisamente de estructuras pensadas en su origen para atender problemas agudos y no crónicos de salud. Tenemos, y es al mismo tiempo una bendición, pero también es una dificultad añadida, la presión del avance imparable, exponencial de la tecnología sanitaria, que, por ejemplo, en los próximos años nos va a conducir a la eclosión de la genómica y de la medicina personalizada. Y tenemos esa propia exigencia social, bien comprensible, mandato democrático, de accesibilidad y de calidad con una ciudadanía cada vez más exigente, cada vez más reivindicativa y mejor informada. Estos cuatro retos se resumen en el desafío de la sostenibilidad. Ningún sistema sanitario público puede permitirse el inmovilismo. ninguno puede permitirse mantener recursos ociosos o destinar recursos a actuaciones innecesarias. Y por eso, si no somos eficientes, somos también menos eficaces, porque esos recursos mal utilizados podrían, sin duda, destinarse a acciones y programas útiles para la mejora de la salud de la población. y por ello, lo ha dicho también la doctora Garrido, la eficiencia es un deber de buena gestión. Y yo creo, también, estoy convencido que lo comparto con vosotros hasta una obligación ética para todos aquellos que de verdad estamos comprometidos con la sanidad pública. un ejemplo de lo que digo que no está exento en las decisiones de la gestión de críticas o incluso, por qué no, en algunos casos de desaciertos en la toma de decisiones es el denominado no nos vayamos por las ramas, hablemos de ello, cierre de camas en verano. Quien verdaderamente está comprometido con el sistema público sabe que uno de los deberes fundamentales es gestionar adecuadamente unos recursos y adaptarlos a los picos y valles de mayor o de menor demanda y actividad. Y sabemos también, por experiencia, que la ocupación media de las camas hospitalarias desciende hasta más del 60% en algunos casos. Ese es un dato que necesariamente hay que tener en cuenta, sabiendo que en otros momentos cuando la demanda aumente dispondremos del 100% de las camas operativas y activas. Pues bien, para responder a esa obligación de ser más eficientes, el sistema de salud de Castilla y León está siguiendo varias líneas de trabajo. Permitidme que cite exclusivamente tres y con esto ya encamino el final de esta intervención. Estamos adelgazando las estructuras administrativas. Acabamos de reducir en más de un 20% la estructura de los servicios centrales de sanidad y del SACIL. Había, como se dice, muchas sinergias, muchas duplicidades. Hemos afinado y hemos implantado ya gerencias integradas de área en cinco áreas de salud. Esta misma semana me dicen en Ávila, cuestión que vamos a generalizar en las próximas semanas. En segundo lugar, estamos avanzando en la estrategia de atención a los pacientes crónicos, lo que no supone precisamente reducir servicios, sino por el contrario, aumentarlos con nuevas unidades de continuidad asistencial, como las que ya funcionan en León, en Ávila y en Soria, o con qué importantes nuevas unidades de convalescencia sociosanitaria, como las que actualmente funcionan en Segovia y en Valladolid. Y finalmente, estamos apostando, pero esta apuesta va a depender fundamentalmente de vosotros, por la llamada gestión clínica. Un proyecto, una idea, un concepto, una praxis sobre la que vais a debatir a lo largo de esta jornada y respecto de la cual quiero precisamente repetir los criterios que yo tenía la oportunidad de expresar hace ahora una semana en esta misma Cámara con ocasión del debate de Política General de la Comunidad Autónoma. El carácter público y renunciable de nuestros centros sanitarios, la vinculación pública, estatutaria o funcionarial de nuestros profesionales y finalmente y por encima de todo la confianza en estos, la confianza en los profesionales, pues ellos son quienes mejor conocen las necesidades de cada paciente y los recursos globales del sistema. Y quiero decir que el cambio que contrae este sistema de gestión clínica no está ni en los centros ni en los servicios que seguirán siendo como hoy los conocen los ciudadanos sin que las unidades de gestión clínica vayan a tener en ningún caso personalidad jurídica propia. Que el cambio no está en el régimen laboral de los profesionales que continuarán teniendo, como digo, exactamente la misma condición de estatutarios o de funcionarios que tuvieran e idéntico régimen. El cambio está y esto es algo que algunos se empeñan en no valorar, no digo, en no comprender, en no valorar suficientemente en la mayor confianza que este modelo deposita precisamente en los profesionales. Y que desde mi punto de vista esa es precisamente su fortaleza. Este no es un modelo que vaya a imponerse de arriba a abajo. Este no es un modelo que vaya a establecerse por decreto de la Junta o por orden de la Consejería. Por el contrario, cada unidad de gestión clínica va a surgir si es que tiene que surgir de la iniciativa de los propios profesionales. Y si me lo permiten todos y me incluyo en ese saco, son precisamente los profesionales y no los políticos, no los sindicatos, no otras instancias los que sois, los que venís siendo, los que sois y seréis los verdaderos garantes ante los ciudadanos del carácter público de la atención sanitaria. La confianza de los ciudadanos no está depositada en una administración, no está depositada en unas organizaciones representativas, está depositada en los profesionales. Para los profesionales, incluso en un cambio de gestión material de algunas unidades y centros, la garantía del servicio público es la asistencia de profesionales que sentís lo público, que estáis verdaderamente vinculados y comprometidos por lo público. Porque se trata en definitiva de un nuevo modelo, sí, de un nuevo esquema de trabajo, sí, de una nueva cultura, sí, que consiste precisamente en eso, en daros más protagonismo, más capacidad de decisión y más confianza. Un modelo, en fin, que sitúa el profesionalismo como un valor central. y quiero añadir, no es un modelo que tenga un sesgo político o ideológico. Todos estamos al servicio de la sanidad pública, empezando por vosotros, pero también os lo puedo asegurar desde los gestores administrativos y políticos que creemos que este es un patrimonio de todos los ciudadanos y la mejor prueba de que este modelo de gestión clínica no tiene sesgo político es la mera enumeración que vosotros conocéis perfectamente de aquellas comunidades que más están, estamos apostando por él. Y ahí están Andalucía, Asturias, Galicia y Castilla y León con gobiernos de signo político bien diferente. No hay un signo, no hay una intención política, no hay una ideología precisamente porque lo que se trata al fin es de restar poder a los políticos para dárselo a los profesionales en cualquier caso con carácter voluntario si desde las unidades si desde los servicios llegáis a esa conclusión. Y finalmente es un modelo que según las encuestas de evaluación efectuadas en España está obteniendo unos buenos grados de satisfacción tanto en los profesionales que participan en él como en los propios ciudadanos. Y finalizo, se trata de seguir mejorando la sanidad pública ante los retos que tiene planteados de cara no sólo al momento presente sino a los próximos años. Un objetivo para el que es fundamental recabar la participación de nuevo con su conocimiento, con su saber, con su experiencia y con su prestigio de las sociedades científicas y de las asociaciones profesionales aquí presentes y donde es fundamentalmente importante sigue siéndolo, es vital a pesar de todos los errores, a pesar de todas las insuficiencias, a pesar de todas las carencias de la gestión y de la responsabilidad política, la participación de los profesionales. Por esa participación, por ese empuje, por la jornada de hoy, por ese afán de mejora, por mantener un servicio que es de todos, un patrimonio, la sanidad pública de Castilla y León, mi agradecimiento y también mi agradecimiento por vuestra benevolencia y por vuestra comprensión por esta intervención sin duda larga de quien de esto sabe menos que vosotros. Muchas gracias.